Mientras Nicolás Maduro dice que habrá comida navideña, en diciembre organizaciones civiles alertan por la decadente alimentación de los niños a lo largo del año. La nutricionista Susana Rafali advirtió que Venezuela podría terminar el año con más de 15% de desnutrición infantil en comparación con 2018 cuando cerró con 7%. La especialista aseguró que al menos el 21% de los pacientes de la población desnutrida contraen enfermedades infecciosas. Nos acompaña a esta hora Marianela Herrera, es nutricionista, coordinadora además del Observatorio Venezolano de Salud. Allí la veo en pantalla. Señora Marianela, gracias por atender esta invitación. Bienvenida a NTN24. Muchas gracias. ¿Cuál es la estimación detrás de ese número aproximado, de ese dato, de ese 15% que se estima de desnutrición infantil en Venezuela al cierre del 2019? ¿Cuántos niños hay detrás de ese número? Fíjate, realmente recordemos que ese 15% es un número relativo a la población más vulnerable. Los datos que estima Caritas Venezuela son de una población que ellos atienden y que se encuentran en una condición de extrema vulnerabilidad y pobreza. Entonces, detrás de eso podríamos estar hablando de unos 150 a 200 mil niños, ¿verdad? Dependiendo de cómo se interprete ese dato. Ahora bien, recordemos que la crisis venezolana ha dado como resultado unos episodios que podríamos catalogar como desnutrición, episodios mixtos. Porque ocurren en niños desnutridos crónicamente que tienen episodios agudos de desnutrición. Y ese 15% se refiere más a niños que hacen episodios agudos de desnutrición que denominamos desnutrición aguda, moderada o severa, según el caso. Señora Herrera, ¿esa población qué atención está recibiendo por parte del Ministerio de Salud? ¿Qué es de la vida del Instituto Nacional de Nutrición? ¿Existe? ¿Está haciendo algo por ellos? Bueno, se está implementando una fase del plan de respuesta humanitaria, aunque tardíamente debemos decir que la respuesta no ha sido la respuesta adecuada acorde a la severidad y a la escala de las necesidades presentes, en particular para la población infantil. Y, por supuesto, tenemos la presencia de las ONG, tanto locales como internacionales, que siempre han brindado un apoyo para el tratamiento de la desnutrición. Cuando uno escucha esto, usted me dice entre 150 mil o 200 mil niños que están desnutridos. ¿Cómo está la familia entonces, que me imagino que hace lo imposible para que estos niños puedan comer algo? Por supuesto, lo que vemos es una alteración, tanto en los medios de vida como en las estrategias de sobrevivencia, que son parte de las manifestaciones de la inseguridad alimentaria a la cual se encuentran expuestas los hogares. Cuando nosotros analizamos cuáles son las estrategias de sobrevivencia, vemos madres que alteran su número de comida para permitir que sus hijos coman. Vemos también la reducción de las porciones de alimentación. Y, por supuesto, vemos un cambio en los horarios de comida. Es decir, gente que en lugar de despertarse temprano como solía serlo, va a despertarse más tarde para solamente hacer una sola comida. O, por el contrario, se va a dormir más temprano para evitar sentir el hambre que corresponde a la hora de comida. O sea, esto ya viene ocurriendo desde hace varios años, puesto que en el COVID, la encuesta nacional de condiciones de vida 2017, ya reportaba para un 64% de los venezolanos, adultos, la pérdida de 11 kilos de peso en promedio. Tengo una consulta. ¿Una madre en gestación, una mujer embarazada que no se alimenta bien, probablemente va a tener problemas también para darle pecho a su niño cuando nazca? ¿No va a producir lo mismo que una madre que tenga todas las medicinas, buena alimentación? Claro, dependerá siempre del estado nutricional de la madre, la calidad de la leche que la madre pueda brindar a su hijo. Y más aún, si ha sido una madre que ha estado desnutrida previamente al embarazo. Cuando hay desnutrición crónica, entonces no es que no se pueda amamantar, porque el cuerpo siempre va a tratar de compensar y de producir leche materna. Sin embargo, la calidad sí va a variar y la cantidad de los nutrientes esenciales también va a variar. Señora Marianela, cuando hablamos de desnutrición en Venezuela, y ya me aparto un poco del tema de los niños, o no, voy a quedarme con el tema de los niños. Un niño desnutrido, por ejemplo, que está, como usted me decía, que presenta cuadros agudos o críticos de desnutrición, ¿cuál es el riesgo real, por ejemplo, de morir si no se atiende? Bueno, el riesgo de morir es alto, y además el riesgo de las recaídas, si no se aborda en los aspectos estructurales que implican, porque la desnutrición es un efecto de una serie de determinantes sociales también de la salud. Si la desnutrición aguda, el tratamiento de la desnutrición aguda, se completa, se recupera el niño, pero el niño vuelve a un entorno de pobre higiene, un entorno adverso, donde no hay agua segura, donde no hay buena disposición de la basura, y no hay unos elementos que aseguren que el niño va a seguir en condiciones adecuadas, ese niño puede recaer, y lo que vamos a hacer es prolongar un círculo vicioso terrible de pobreza, malnutrición y deterioro del Estado General de Salud. Le voy a preguntar, me salgo del tema de los niños para preguntarle por el resto de la población venezolana, mujeres, adolescentes, adultos mayores, ¿cuál es el dato que se tiene de las personas que hoy no tienen, ni cómo comprar los alimentos donde se consiguen y acceso, por supuesto, a los programas reducidos que hay del gobierno venezolano, del régimen venezolano, para atender a las personas en cuanto a alimentación? Bueno, la situación del resto de las personas es igualmente precaria, porque lo que ha ocurrido en Venezuela es una alteración de la dieta, básicamente, ¿no? Cuando la gente se encuesta y se le pregunta qué tipo de alimentos está consumiendo, muchas veces la gente refiere uno, dos o tres alimentos como máximo, cuando la variedad de la dieta es lo que garantiza la satisfacción de las necesidades de todos los nutrientes necesarios. Entonces, la diversidad de la dieta se ha alterado, la dieta es de pobre calidad, es una dieta que conduce a lo que se conoce como la anemia, ¿verdad? Las anemias en sus diferentes formas, porque hay por déficit de hierro, pero hay por déficit de ácido fólico también, y hay otras deficiencias de micronutrientes y de minerales en particular, como calcio, como magnesio, que se ven afectadas por esta dieta tan debilitada que tienen los venezolanos. Esto, por supuesto, va a traer como consecuencia que los hombres y las mujeres en edad fértil se encuentren en un estado de malnutrición para enfrentar su etapa fértil y poder conceder niños que puedan llegar a un feliz término y nacer en óptimas condiciones. ¿Qué porcentaje, ese dato, yo sé que se manejan muchas investigaciones en Venezuela, como usted lo dice, no hay datos oficiales, pero hay organizaciones no gubernamentales que trabajan con este tipo de situaciones. ¿Qué porcentaje de la población venezolana, por ejemplo, puede acceder a carne, a pollo, hablando de proteínas? Bueno, es muy poco. Por ejemplo, nosotros el último dato que teníamos era que solamente un 25% tenía acceso a algún tipo de proteína de origen animal, ¿ok? Porque hay que hacer la diferencia entre las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Y para que las proteínas de origen vegetal sean eficientes y tengas un buen valor biológico, pues tienen que realizarse campañas educativas para lograr su optimización como combinación con otros alimentos para que se logre la sustitución adecuada del valor proteico. Pero esto tampoco está existiendo, no hay unas campañas educativas que realmente cubran estas necesidades de la población y para informar qué es lo que debería estar consumiendo el venezolano en un momento como este. Una crisis de dimensiones insospechadas, lo que se vive, por supuesto, en Venezuela en cuanto al tema de la alimentación. Quiero agradecer a Marianela Herrera, es nutricionista y coordinadora, además, del Observatorio Venezolano de la Salud. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Buena tarde.